Muy buenas, subscribe lovers, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una semana más al canal de YouTube. Esta semana vamos a realizar un proyecto muy especial. Además, todas las instrucciones sobre este proyecto y cómo participar en él, lo tenéis en mi feed de Instagram. Así que ya sabes, si quieres saber cómo participar en este reto y poder colaborar con una Navidad de ilusión, vete a mi perfil de Instagram, donde allí te cuento todo lo que tienes que hacer para participar en este reto. Ahora sí, voy a enseñarte cómo ha quedado el proyecto que yo he realizado. He enterado esta caja que tenía por casa, la verdad, la tenía guardada desde hace mucho. Y bueno, pues mira, me ha llegado la oportunidad de hacer algo con ella. Y creo que ha quedado bastante, bastante bonita. En la parte interior he puesto un papel también de la misma colección con la que he estado trabajando en el exterior, que es la colección Viva de Abestudio. Y bueno, tiene un montoncito de elementos, es muy mix mediana, así que si te interesa y te gusta el resultado, quédate que empezamos. Bueno, pues vamos a empezar a decorar la caja. En este caso voy a utilizar un trozo de papel arroz. Este papel arroz es de Abestudio y se llama Real Diva. Para los que no hayáis trabajado nunca con el papel arroz, bueno, pues deciros que es conveniente que os ayudéis de un poquito de agua y un pincel para poder partir el papel arroz porque os va a resultar mucho más fácil ya que es un poco, bueno, es un papel un poco fibroso. Y si lo hacéis así con el pincelito y el agua, pues os va a resultar muchísimo más fácil de partir los trocitos. Una vez que ya tengo partidos todos los trocitos, lo que hago es coger gel medium. ¿Esto qué nos va a hacer? Bueno, pues además de pegar lo que viene siendo el papel arroz, luego también lo voy a pasar por encima del papel de arroz, como estáis viendo. Y es una manera de proteger este papel porque si luego vamos a trabajar con tintas o con otro tipo de materiales, pues se nos rompería evidentemente porque es un producto poroso. Entonces lo protegemos también por encima con el gel medium y así nos queda totalmente tapados los poros y protegido. No olvides seguirme por mis redes sociales donde verás muchas otras cosas que normalmente no comparto aquí en YouTube. Así que pásate y sígueme para no perderte nada. Repito el mismo proceso que acabo de hacer con la caja en la parte de la tapa. Y nada, pues esto como veis es ir poniendo trocitos donde más os parezca y realizar la pequeña composición con el papel de arroz a vuestro gusto. Una vez que ya tengo seco el papel de arroz y el gel medium, ahora voy a coger un stencil y esta pasta de textura, que es la pasta de textura de papel, que me gusta muchísimo, es de fin a ver. Y me gusta muchísimo porque es muy porosa y da un resultado súper, súper bonito y es muy fácil de mezclar con los colores. A mí es una de las pastas que más me gusta, esta y la de craquelar, la verdad. Como veis no estoy utilizando el stencil por completo, sino que lo utilizo por zonas y ahora me ayudo con la espátula aplicando un poquito más de pasta de textura y extendiendo por algunas zonas parte del stencil que ya tenía colocado, pues le voy como rompiendo un poco. Aquí lo que estáis viendo es utilizar unos polvos que son los Magic Paint de fábrica de Kourou. Este en concreto es el color violeta mezclado con oro. Esta combinación de pigmentos la verdad es que son muy chulos. Por cierto, no olvides suscribirte y darte una vueltita por el canal que seguro que ves algún otro vídeo que te interesa. Y ahora se me ha ocurrido, pues bueno, que voy a coger un poco de tela, como veis la rompo en tiras, voy a utilizar el mismo pigmento que antes, el Magic Paint de fábrica de Kourou y voy a teñir las telas. Las voy a reservar para utilizarlas más adelante. Ahora voy a coger unos sellos y voy a ir sellándolos tanto por la caja como por la tapa e ir creando más interés en el fondo de mi proyecto. Voy a utilizar también un sello de texto que no puede faltar en mis trabajos y poco a poco, pues le vamos dando más textura con diferentes productos. Bueno, ahora como veis voy a coger esta maderita en forma de jaula. Es de la marca Artístico y me gusta muchísimo porque son muy resistentes y gorditas, lo cual, pues bueno, te facilita el trabajo y puedes utilizar diferentes técnicas con ellas. Ahora mismo estoy utilizando la técnica del embossing y estoy utilizando uno de los últimos polvos de embossing del Indies. Ya sabéis que estos polvos de embossing tienen mucha textura y muchas partículas y quedan, mirad, súper súper bonitos. Y bueno, va a ser así como un poco el centro o la base de mi composición y alrededor de ella pues voy a ir ahora colocando todos estos motivos florales de la colección Royal Diva. ¡Gracias! 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 Como veis voy utilizando diferentes elementos para crear la composición entre ellos, pues bueno, estas... no sé cómo llamarlos, pertenece a esta ramita que veis ahí en el margen izquierdo que es como una especie así de ramitas con esas cositas blancas y bueno, pues las estoy partiendo y las estoy metiendo por ahí entre la composición floral que creo que quedan muy chulas. y nada, pues voy a crear otra pequeñita composición ahí arriba para que no quede así como tan vacío por ahí y nada, poco más. Voy a coger también la palabra smile que veis aquí que también es de la marca artístico y la voy a embosar. Bueno, como no la he pintado previamente de gesso pues no se me va a notar bien en la primera pasada con este embossing porque es como muy transparente, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, pues voy a realizar varias pasadas con el mismo polvo de embossing y se va a crear una película muy gordita que va a quedar la palabra mucho más remarcada y mucho más bonito, ya lo vais a ver ahora. El efecto que queda cuando le das varias veces el embossing va cogiendo volumen y queda muy bonito. Y nada, ya voy rematando el proyectico voy a ir metiendo pues algún adornito más para ya finalizar voy a utilizar estos elementos metálicos de fina vez y luego también voy a utilizar los melange en diamante que son también de fina vez y nada, voy a dar por finalizada ya la caja porque creo que ya más historia tampoco la puedo poner a la pobre Ah, sí, mira, voy a utilizar esta cera también que es la de color amatista creo que es bueno, lo voy a dejar todo linkado de todas maneras en la cajita de descripción para darle unos toquecitos por ahí y poco más voy a utilizar también estas microbolitas las micro pits de fina vez también en un color así como oro rosa y ya está, poco más ya voy finiquitando el asunto esto ya sabéis que es ir metiendo todo lo que queráis y todo lo que os acepte el proyecto y dependiendo del estilo que seáis claro, porque bueno pues hay gente que le gusta mucho más sencillo y bueno, pues hay a otros que no nos cansamos de meter y meter cosas y ahora ya sí voy a hacer uso de los trozos de telas que había teñido antes y lo voy a ir repartiendo en trocitos muy pequeños y bueno, deshilachándolo y tal pues como para que parezca que es también como parte de algún tipo de adorno así floral y tal para darle otro toque la verdad es que creo que queda muy bonito y además como este color es muy parecido a los tonos que tiene la colección pues queda todo totalmente muy coordinado y bueno, pues ya hemos terminado ya veis como ha quedado el proyecto de hoy muy mis me dieron a tope y es una manera de bueno pues daros ideas, de inspiraros sobre todo si vais a participar en el reto que como ya os he dicho tenemos activo por Instagram para ayudar a una navidad de ilusión espero que os animéis a participar en el reto me haría muchísima ilusión y yo me despido hasta la próxima semana que os quiero un montón y espero veros aquí hasta luego ¡Muah!